La noticia del día es gracias a Budget Rentacar. La presidenta Xiomara Castro en su discurso ante las Naciones Unidas reiteró como en años anteriores un ataque frontal contra su gobierno por el capitalismo, el neoliberalismo, así como los obstáculos a las reformas que ella está planteando, tanto a nivel de la ley de justicia tributaria, caja única del Estado y el proyecto de seguridad ciudadana. De igual manera, recalcó que se siente amenazada por un nuevo golpe de Estado. Esta nueva conspiración la denuncié en las calles, en las masivas concentraciones del pueblo, el 14 y 15 de septiembre, día de nuestra independencia de la patria. Me amenazan porque he impulsado cambios estructurales del modelo económico y he denunciado el injusto régimen tributario que perpetúa desigualdades. Ante este discurso, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, hace varios señalamientos al calificar estas acciones como fantasías socialistas y amenazas fantasmales que buscan manipular a la opinión pública buscando martirizar su causa. Fomenta el miedo y la inestabilidad en el país para consolidar su poder y justificar las acciones autoritarias. La propaganda se financia con la miserable economía de Honduras, con la que tratan de perturbar el contexto de la nación a su conveniencia. En ese momento está en marcha el plan y sigue en el guión a rajatabla. En su disertación, la mandataria mencionó que en su gestión se ha logrado vencer la pobreza en 12 puntos porcentuales, algo que fue duramente criticado por el precandidato liberal Salvador Narrala. Ella tiene que explicar lo que lee. Es mentira que la economía hondureña esté bien. La economía hondureña está cada vez peor. La economía hondureña, cuando dicen que crece un 4%, lo que crece son las telecomunicaciones y la intermediación financiera. Lo que crece son los bancos. Las economías crecen cuando crece el negocio de la agricultura, de la construcción, de la ganadería, aquello que produce empleo. Castro, como es costumbre, en esta tribuna internacional, abogó por Cuba, Nicaragua y Venezuela. Finalizó su participación citando a Berta Cáceres diciendo la máxima, despertemos humanidad, todavía estamos a tiempo, que este sea un llamado de nuestra generación. Desde su Yepa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz, les informó Eddie Romero.